hola gente cómo están estamos con un nuevo vídeo personal hoy vamos a estar programando el movimiento de la oficina antes quisiera decir que esta información está en específica la de la oficina la saque de scratcher el boss les dejo su canal en la descripción pero bueno me pareció muy difícil hacerlo y bueno ahora ya sé no los no sabía pero ahora sí sé bien nuevos sprites la oficina o bueno la oficina sí si ustedes quieren le pueden hacer dos trajes donde tengan ventilador en diferente estado o sea uno está acá esto y esto está acá y parezca que esté dando vueltas pero yo no lo voy a hacer porque si no a veces se puede bugear pero bueno vamos ya tiene la oficina bueno es lo único si ya tiene la oficina bueno es tan de suerte porque es lo único sprite que hay bien vamos a hacer al hacer clic en bandera verde esto en la oficina al hacer clic en bandera verde ah bueno antes quiero decir quiero decir que puse una nueva música que es la del última y custom night tiene que poner ir a ir a y ir a donde está lo colocan donde quieran y van en movimiento y ponen ir a lo mismo con continué y lo mismo con este que yo le puse en menú son de lo que se nos bueno ahora si podemos comenzar con la oficina yo voy a mostrar lo último que hicimos planeta tola este tipo 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 esto es un nuevo game pero si es un nuevo game lo hice un remaster remastered a este coso porque está muy malo pero si es un nuevo game bueno súp y esto bien, al hacer clic en bandera verde o al presionar bandera verde o como ustedes tengan el idioma, esconder, ah después de esto en noches, cuando ponen esto en noches, vieron en el sprite noche, al recibir noche 1 mostrar, esperar, 4 segundos, esconder, enviar, comenzar nochecita, al recibir, comenzar nochecita, mostrar, ir a capa de adelante, después vamos al efecto, al recibir nochecita, esconder, no, si, esconder, bien, y este también al recibir nochecita, ah no, ni un poco, y se mostraría la oficina, bien, en la oficina vamos a poner, al presionar bandera verde, por siempre, em, fijar x a, a, em, ahí, a, em, un segundo, fijar x a, a, em, posición x del ratón, fijar x a, no, fijar x a, un igual, em, posición x del ratón, digo, en x, igual a, menos 1, a ver, si funciona, eh, no, perdonen si era posición x del ratón, chicos, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, a ver, ahora, no, 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 ¿por qué no se mueve y? fijar a x, fijar a x, o cambiar a x, dejamos cambiar en x, me parece que era cambiar en x, Ah, no, era esto Y va, y va este Y va el que tiene un por Ahora si no, debería Debería funcionar Si, pero funciona un poco raro Nos podemos ir Bien, podemos ir donde queramos Y es muy extraño Vamos al escenario Y ponemos al recibir Comenzar nochecita Cambiar fondo a 2 Que sería el que no tiene nada Nos fijamos Comenzar nochecita Ok, acá ya tenemos Un prototipo bastante pobre De nuestra oficina Pero funciona re mal Bien, ahora vamos a hacer Que tenga límites Bien En lo que pusimos de cambiar X en posición del ratón Menos 1 Ponemos sí Acá es cuando Tenemos que Fijarnos la posición en X En la que ustedes quieren que termine Si posición en X es Ay, a ver Para qué Voy a poner acá Menos 0.5 Mejor Está muy Verotón No sé Yo creo que termine en Siento Ay, pará Es muy Muy sensible 0.5 188 En mi caso Si Si Posición en X Es mayor Que 188 188 101 Menos Temos que poner 187 Fijar a X En 188 ¿No? Para qué Tenemos que poner Al comenzar Nochecita Irá No A este No Para Voy a fijarme Donde quiero que empiece Irá Mira Ves Acá ya no podemos Pasarnos del límite Que pusimos Ya no podemos Pasarnos de los límites Ahora sí Puedo poner Ay no ¿Qué hice? Perdonen Menos 1 Ahora sí Ven que no podemos Pasarnos De nuestro límite Que tenemos Y Pero acá Sí Todavía podemos Pasarnos Entonces vamos A hacer lo mismo 5 Ahora copiamos Este Si Que pusimos Pero ahora En vez de mayor Hay que poner Menor Si posición En X Es menor Ahora nos fijamos A ver Bien Bien Hasta donde queremos Que termine No Yo creo que termine Acá Menos Ya tenemos Tenemos nuestros Dos límites Bien A ver Vamos a ver Tantantantantantatata Tantatatatatatatata 0.8 quedando un poquito más fluido, a ver 0.7 ahí 0.7 me gusta bien resultado final este chaval la penetratola, las flechitas osea, de todo lo que hicimos presiona new game nooo bueno, este, una de sangre rosa presiona new game noche 1 y el scroll de la oficina nos vemos en el próximo video para el para la próxima parte que serían las cámaras, porfas dejen 5 likes, gracias y hasta la próxima